ahorita vamos a hacer una cuenta de prezi entonces en la barra tecleamos prezi.com vamos a crear la cuenta recordarán que hicimos un video de hacer cuenta de correo entonces vamos a comienza le damos click nos vamos a basic para que sea gratuito le damos continuar le damos nuestros datos el correo era una pausa voy a recordar ok ahí está el correo no me acordaba le damos una contraseña señalamos que no somos un robot nos va a pedir que seleccionemos las imágenes que identifican lo que dice le damos verificar y miren aquí está encantado genial gracias ni una palabra a nadie ok está bien todo esto está en verde está bien entonces vamos a darle a crear una cuenta básica gratuita está creando enhorabuena entonces comienza le damos click comienza ya tenemos cuenta en prezi.com bueno está cargando ya omitimos esto donde está no no vamos a seleccionar nuestro caso educación o estudiante creamos una presentación y empezar de cero podemos saltarnos también este es un tutorial que nos enseña el título de la presentación ejemplo vamos a colocar la comparo con ciertas personas quien puede ver esta presentación cualquiera en la web cualquiera que busque esto puede encontrarlo le damos continuar vamos a hacer una pausa mientras termina de cargar ahí está entonces aquí ya está esta va a ser la presentación escribimos el título y creado por por ejemplo doble clic aquí nos muestra como podemos editar escribimos escribimos aquí vamos a insertar alguna alguna imagen por ejemplo y bueno aquí ya ya la está cargando podemos subir aquí está para insertar tema bloques texto imagen icono bueno todo esto podemos insertar en las presentaciones esta no la cargó voy a estar tapando mucho en subir vamos a ver otro ejemplo rápido quiero imaginar quiero imaginar que sí aquí está aquí está le colocamos otra nos podemos estas son las que te sugieren bueno nos podemos ir editando ¿no? por el tamaño y la forma y este o podemos subir nuestras propias imágenes son algunos ejemplos y así vamos a ir editando cada una de ellas le ponemos presentar para ver cómo va a terminar el trabajo empieza ahí se va poco a poco con ahí es que no agregamos texto por eso sucede así pero ya nos colocamos más temas ahí estamos regresando ¿sale? es una vez terminado le damos compartir aquí podemos añadir a quienes van a quienes van a trabajar con nosotros y bueno tenemos que inversarlo a su si ya tienen en cuenta nada más con el nombre o si no con el correo electrónico dice puede editar puede comentar puede presentar ¿ok? y lo agregamos digamos en hecho así que como no tenemos a nadie quien quien trabajar pues no vamos a hacerlo así copiamos el vínculo ver vínculo y compartir con y vamos a colocar escribir el nombre de la empresa o observador para que conste tenemos que dar un nombre standard según las otras en momentos esto no que es para para plan standard copiamos este y listo este es el enlace que van a copiar y pegar en cualquier lado eso es todo eso sería todo y bueno gracias gracias Gracias.